Quiero ser el fuente de tu gloria Quiero ser los brazos de tu amor Quiero levantar aquel que cayó En tu nombre, oh Señor Quiero ser barro en tus manos Quiero que me hagas tu perfección Quiero que muera el yo en mí Que solo vivas tú aquí Quiero ver tu gloria hoy en mí Que descienda tu poder sobre mí Permanecer en tu presencia Es lo que anhelo yo Verte en mí amanecer En las noches otra vez Justificar de tu grandeza Y tu inmenso amor por mí Gritaré al mundo que eres Dios Y redentorizado Quiero unirme al canto de los santos Tan solo decirte que te amo Caminar por siempre de tu mano Y obedecerte mi Señor Quiero ver tu gloria hoy en mí Y descienda tu poder sobre mí Y descienda tu poder sobre mí Permanecer en tu presencia Es lo que anhelo yo Es lo que anhelo yo Verte en mí amanecer En las noches otra vez Testificar de tu grandeza Y tu inmenso amor por mí Gritaré al mundo que eres Dios Y redentorizado Y salvador Y brillANCIó En las noches otra vez River brigara Igual hu Amén.